¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Los Saleros del Barranco Queremos visitar a toda la raza por ahí de Las Vegas, Nevada para que vayan este sábado 13 de abril en el Forche y en Casino de Las Vegas, Nevada para que vayan y escuchen nuestras canciones sus corridos, a mañana nosotros los amigos de Los Saleros del Barranco como esta por ahí que nos ha funcionado muy bien y gracias a Dios, por ahí le ha gustado mucho a la gente, ya por nombre, ¿por qué se ha abrido? le enviamos, dice más o menos porque se ha abrido si ella era mía quería su casa, era nuestro niño cuando madre amaba me ha dejado herido tenía su cama donde ella dormía nunca pasó a hablar todo tenía con la bonita yo la consentía y la ven por cuéntenle que vieron que yo le fuera a ella sin controlación de amor no recubrieron su corazón Llegará la tarde y otro nuevo día mientras yo desecho a todos los pregunto voy a hacer los ojos a donde sería que no se olviden queridos amigos por ahí este sábado 13 de abril en el Forge y el Casino de Las Vegas Nevada sus amigos los alegres del barranco y el Casino y el Casino de Las Vegas Nevada de Las Vegas Nevada